Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado una excelente semana. El día de hoy vamos a ver cómo funcionan tres prensatelas, el prensatela para puntada invisible, el de monogramas y el prensatela de embudo para la colocación de bies. Uno de ellos la verdad es que me ha decepcionado, yo espero leer sus comentarios sobre eso aquí abajo. Esperando que os guste este vídeo, vamos a empezar. Bueno, este es el primer prensatelas con el que vamos a trabajar, es para hacer puntadas invisibles. Se usa sobre todo en dobladillos de prendas de vestir y de casa. Tiene por aquí la zona de la entrada de la aguja, con un ancho que nos permite hacer este tipo de puntadas. También tiene fija esta plaquita de aquí abajo, que nos sirve de guía para llevar una costura recta. Vamos a ver cómo funciona. Para mostrarles cómo funciona voy a usar este trocito de tela y vamos a hacerle un dobladillo, tal cual como si se tratara del bajo de algún pantalón, falda o vestido. Doblamos una primera vez, planchamos y lo volvemos a doblar y terminamos de planchar. Entonces vamos a poner nuestra pieza de tela con el dobladillo hacia abajo y vamos a llevar la tela hasta atrás, hasta dejar a la vista medio centímetro del dobladillo que acabamos de hacer. Esto si quieres puedes sujetarlo con una aguja y vamos a coserlo. Seleccionamos entonces la puntada para dobladillos. En mi máquina es esta que ves aquí y la hay también para elásticos, que es esta que está aquí. Entonces seleccionamos la puntada y la máquina también me indica el pie de prensa tela que debo usar. También te indica el ancho y el largo de la puntada, que siempre es este el que suelo usar. Bueno, vamos a poner el prensa tela y también el dobladillo que vamos a coser. Debemos alinear la guía del prensa tela con el borde este de medio centímetro que hemos dejado por aquí. De esta forma la guía se deslizará bien pegadita al borde. Y cosemos. Recuerda siempre rematar al principio y al final de la costura. Y aquí lo tenemos. Como ves con este zig zag es con el que realmente cosemos el dobladillo. Ves, solo toma una puntita de la tela. Ahora solo queda planchar nuestro dobladillo y listo. Recuerda que se debe coser con un color exacto o lo más parecido a la tela con la que vayas a trabajar. De esta forma la puntada no se notará nada. Este es el segundo prensa tela con el que vamos a trabajar. Este es para hacer monogramas. Está identificado en mi máquina con la letra N. Por aquí vemos la zona de la entrada de la aguja que es bastante amplia. Y nos permite hacer puntadas decorativas. Además tiene esta plaquita transparente que nos permite ver lo que estamos haciendo. Y lo mismo con esta zona que es lo bastante amplia. Como para poner apliques o para usar líneas guías. Te permite de verdad trabajar con bastante facilidad. Por la parte de abajo luce esta forma. Y además tiene esta zona que está como un poco hundida. Tiene como un ligero desnivel que permite que los bordados un poco más denso se deslicen con más facilidad. O sea, si el bordado es un poco gordito, por allí se va a deslizar con facilidad y no le hará bulto al prensa tela. Vamos a ver cómo trabaja. Simplemente colocamos el prensa tela. Recuerda pasar siempre la aguja por debajo para que no se enrede y no moleste. Y la verdad es que es muy fácil trabajar con él. Simplemente selecciona la puntada que desees y a coser. Además este pie, aparte de servirte para hacer monogramas, para hacer puntadas decorativas, decorar tu pieza de trabajo, tu labor. También permite hacer o colocar apliques decorativos. Ya que puedes coser fácilmente los bordes con zig zag. Tanto la zona transparente como el ancho del prensa tela nos permite ver por dónde estamos cosiendo. Aquí os muestro cómo poner apliques con este pie. He seleccionado una puntada de zig zag doble y un largo de puntada bastante cortito. Pues cuando es necesario, sencillamente paro dejando la aguja dentro, levanto el prensa tela y coloco la tela donde lo necesito. Y sigo cosiendo. Es muy sencillo de hacer y la verdad es que los trabajos te quedan muy bonitos y muy bien hechos. ¿Qué les parece? El siguiente prensa tela sirve para colocar cinta pies, ya sea hecha por ti o de estas que venden ya preparadas. Se le conoce también como prensa tela de embudo por esta forma de embudo que trae. Tiene ese tornillo que al aflojarlo permite mover la guía de derecha a izquierda para ajustar la posición del bies por si tu aguja no se sitúa correctamente. Como os he dicho, vamos a colocar cinta al bies hecha por nosotros y de las que ya vienen listas para usar. Si quieres que os enseñe a cortar vuestra propia cinta al bies, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios y os hago un video de dos formas de cortar súper fácil cinta o tiras al bies. Vamos a ver entonces cómo trabaja. Esta cinta la hecha yo, está cortada al bies y se mete por aquí por el embudo. Se coloca en la máquina. Yo siempre suelo pasar la aguja por debajo para que no enrede y no moleste. Y colocamos la tela por esta ranura que veis aquí. Levantamos un poquito el prensa tela, así metemos un poco así. Y empezamos a coser. Se supone que el prensa tela dobla la tela al tiempo que lo va cosiendo. Y aquí lo tenemos. Y os digo que no me convence mucho. Esta es la primera vez que lo uso, ya habéis visto que me llegó en uno de los paquetes que abrí en el último video de compras por internet. Pero yo creo que esto puede quedar mucho mejor. Vamos a probar con un bies prearmado. Hacemos lo mismo. Si es necesario debes graduar la aguja para que cosa justo por el borde. Bueno, la aguja o la guía del prensa tela. Así se ve por detrás, no está mal. Y por delante, no, no me gusta. No sé si es problema mío o problema del prensa tela, pero esto no queda bien. Vamos a probar de nuevo. Os recuerdo que este prensa tela es universal, no es original de mi máquina. No sé si ha venido con algún defecto. He hecho muchas pruebas, os lo digo en serio. Además, no he sido capaz de coserlo en curva y que quede aceptable. Las esquinas me ha sido imposible hacerlas con este prensa tela. Si a alguien esto le funciona bien y lo hace perfecto, por favor que se manifieste y que me diga en qué he fallado. Bueno, este es el resultado. No está del todo mal, pero sigue sin convencerme. Para mí no es nada práctico y prefiero coser el bies como he hecho toda la vida. A la antigua usanza, como me veis haciéndolo aquí. Y sobre esto, por favor, déjame tu opinión aquí abajo. Bueno, esto ha sido todo. Comparte este video si te gustó y regálame un dedito arriba. Esto me ayudará a posicionar mejor el video. Al final, te dejaré los dos últimos videos por si no los has visto. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!